El producto de esta fundición se está convirtiendo en esperanza. ¿Esperanza por qué? Porque finalmente lo que sale de esta fundición es para aportar al desarrollo del país en la construcción de colegios, construcción de edificaciones, construcción de vías, construcción de puentes y eso pues está permitiendo generar desarrollo para nuestro país. Son 23.000 armas aproximadamente ilegales que hemos incautado, hemos decomisado a todos los terroristas y ellos utilitarizan esta clase de armas, largas, ametralladoras, sumetralladoras, armas cortas y algunas armas también aproximadamente unas 10.500 en manos de los ciudadanos que voluntariamente las han entregado. Estamos hablando desde el año 93 a la fecha, llevamos más de medio millón de armas que hemos fundido para, vuelvo y repito, desmilitarizar este armamento o hacer una logística inversa y lo hemos hecho con la empresa privada en este caso como esta gran empresa, esta gran Siderúrgica. Estamos convirtiendo esta herramienta que generaba violencia, generaba intimidación a la población civil convertirla en una herramienta de esperanza para Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!